Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José HHTV. Hoy te traigo el review del Humidigi A13. Bro, estuvo complicado. Si lo analizamos físicamente, definitivamente delgatazo es ser un buen teléfono. El color dorado me gusta, al igual que el módulo de cámara me agrada. La parte trasera del equipo, podríamos ver la leyenda Beyond Dreams o algo así, más allá de los sueños, pero no está en un color diferente de la capa. No llama tanto la atención. La pantalla de 6,7 pulgadas, que es HD+, nos dará una experiencia sencilla. Algo completamente entendible por el rango de precios. El desbloqueo dactilar va a ser el mismo botón de power. Hay momentos en donde la multitarea funciona bastante bien, pero hay momentos que el equipo lo siente muy trabado, siente muy lento las animaciones. Como es de esperarse al teléfono, no le vas a poder exigir mucho. Hablando ahorita de batería, la velocidad de carga de este teléfono es de 10 watts. ¿Le recomiendo el teléfono? Yo creo que mi respuesta es bastante obvia. Tú haz lo que tú quieras con tu dinero. ¿Te gusta el diseño? ¿Te gusta el tamaño de pantalla? ¿Lo conseguiste en una buena promoción? Sácale provecho. Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos, del canal José H.TV. Hoy te traigo el review del Humidigi A13. Bro, estuvo complicado. Si lo analizamos físicamente, definitivamente delgatazo es ser un buen teléfono. El color dorado me gusta, al igual que el módulo de cámara me agrada. La parte trasera del equipo, podríamos ver la leyenda Beyond Dreams o algo así, más allá de los sueños, pero no está en un color diferente de la capa. No llama tanto la atención. La pantalla de 6,7 pulgadas, que es HD+, nos dará una experiencia sencilla. Algo completamente entendible por el rango de precios. El desbloqueo dactilar va a ser el mismo botón de power. Hay momentos en donde la multitarea funciona bastante bien, pero hay momentos que el equipo lo siente muy trabado, siente muy lento las animaciones. Como es de esperarse al teléfono, no le vas a poder exigir mucho. Hablando ahorita de batería, la velocidad de carga de este teléfono es de 10 watts. ¿Le recomiendo el teléfono? Yo creo que mi respuesta es bastante obvia. Tú haz lo que tú quieras con tu dinero. ¿Te gusta el diseño? ¿Te gusta el tamaño de pantalla? ¿Le conseguiste una buena promoción? Sácale provecho.